bienvenidos hola cómo están ustedes hola 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 y yo no está bien como camina la baby qué quiere ahorita vamos carlos como estamos en el mall aquí amanecemos aquí a la baby quiere algo no sé qué ve aquí ve aquí mira wow una nevada grande monote en el carro para que la bebida vea esto se llama de nascar mira cómo viene aquella comiendo ahí quien quiere helado yo quiero un helado yo quiero que hay un helado me da un helado y un helado y un helado un helado un helado mira para acá ryan acaso ya lea 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 toma lea look lea 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 estamos aquí viendo los tenis para ryan para solamente para correr camina para los ejercicios para villas para ryan estar duro porque está nuevo no entiendes bien sea la foto la ve la foto la foto guau y el caso chava regalía jajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja ella siempre salió viendo la cámara la baby lia dígame estamos aquí en paga menos está nervioso me encanta a mí me encanta porque aquí que van a caer mira 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 ahora viene ahora viene ahí cayó uno otra vez dale 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 otra vez estamos aquí jugando miren ryan está nervioso mira tú estás nerviosa tú estás nerviosa y si estás nerviosa vamos a seguir viendo a ver qué pasa vamos allá vamos allá agarra uno grande ahí va uno ahí va uno ahí va ahí va ahí va no sé qué lo que maneja ella ahí viene dale 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 263 cuidado cuidado qué es lo que pasa lia little horsey little horsey little horsey little horsey ay dios santo miren eso bueno ya compramos todo lo que vaya a comprar y ella salió ganando como siempre hicimos todo lo que ella quería hacer está miren esto jajaja siempre he tenido la baby ojo mira de estos tres vestidos whatever it is yo te eligiera aquí mira te voy a decir no ese que es pegando ya 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 vamos miren como queda quedó la calle de bautismo después de la gran nevada de 30 hechos ok el primer día hace como cuatro días que no salíamos a la calle en el carro sí mira eso ryan modela su tenis camines hecha y lia modela su tenis wow hecha no se ven bien por ahí están buen trabajo no 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 este blog es en español habla en español y yo rinca pué pué apué 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 ok miren que tiene ahí ah bueno muestra la foto bueno ya este día fue bien corto despídase ahí de todo el mundo y diga que suscríbanse suscríbanse al canal dale like comente por favor compártelo y vive la vida vive la aventura y 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 Gracias.